Hola que tal Rubén, gracias por la compra aquí tengo el equipo que hiciste favor de adquirir es un equipo BlackBerry el modelo es 8100 el equipo es para Telcel me adelanté poniéndole un chip de prueba Telcel y su pila para que avanzara y que no tardara tanto en cargar como puedes ver ya dice ahí Telcel y tiene señal y la pila luce llena el equipo todavía trae en la parte de enfrente hule protector como puedes ver y también la tapa trae hule protector así luce, está perfecto la verdad está perfecto recomendación a la hora que se mene el trackball no hay que estarle picando en esta parte que está cromada porque esa no sirve para menear con lo único que se menea es con la bolita esta aquí si ampliamos con este igual mira con la pura bolita no hace falta que le estemos picando la cosita esta que está cromada porque se puede se puede zafar nada más es de lujo ok así luce el equipo con que va a ir el equipo te voy a estar mandando este cargador es para la entrada del equipo te voy a estar mandando cable USB específico también para la entrada de este equipo te voy a mandar un chip Telcel 4.5G con este número de teléfono hay que activarlo con 50 pesos si lo quieres echar a andar si no lo quieres echar a andar pues le podemos usar como adaptador para un chip nano o micro el que tengas ok y dejarlo en chip grande y de preferencia pegarle Yurex en la parte de atrás o de esta cinta adhesiva transparente en la parte de atrás y recortar el sobrante para que no se esté meneando también te voy a estar enviando un regalo este es espero que sea de tu agrado y de utilidad ok como ves tiene señal le voy a hacer una llamada ese número de chip y contestar la llamada para checar que funcione correctamente sale va la llamada está ahí dentro la llamada voy a contestar acá donde está el verdecito y pongo altavoz al otro equipo podría ser que se vicie un poco el sonido voy a contestar bueno bueno ok se vicio mucho pero es por la cercanía que tiene un equipo con otro si por eso se vicia pero el equipo está funcionando correctamente se pudo escuchar si ya nada más si te quieres meter y y aquí este navegar en este menú lo puedes hacer ok para apagarlo hay que mantener oprimido este botoncito lo vamos a abrir oprimiendo aquí este botoncito también con la uña así y empujando hacia arriba la tapa esta es la pila con la que va a ir es una pila nueva está en perfecto estado y aquí está el chip para sacarlo se baja así y ahí va lo sacamos así como comento hay que pegarle cinta adhesiva transparente y recortar el sobrante para que no se juegue vale cerramos y subimos la tapita hacia arriba y así así le voy a enviar este este equipo así así ok espero que sea de su agrado está bonito el equipo muy bien muy cuidado tiene hules es el BlackBerry 8100 para Telcel agradezco la compra y mando saludos gracias 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 Gracias.